lo hace Panamá, lo hace Colombia, todos los países reportan de acuerdo a las pruebas que logran hacer pero todos sabemos por lógica que a un número mayor de pruebas, un número mayor de casos es decir, que si en lugar de hacer dos mil y pico pruebas, hiciéramos veinte mil pruebas diarias que no tenemos la capacidad, pues los casos se incrementarían tal vez no diez veces más, pero se incrementarían entonces, por lógica, por sentido común todos los países del mundo, todos los países del mundo no El Salvador, todos los países del mundo, lo repito para que después nos digan El Salvador no, todos los países del mundo tienen un subregistro de contagios y tienen un subregistro de fallecidos por COVID es decir, hay más salvadoreños fallecidos por COVID que los que tienen las cifras oficiales ¿por qué? porque no a todo el mundo se le hace la prueba de COVID hay gente que ha muerto en la casa, hay gente que ha muerto camino al hospital y como no hace esa autopsia, lo más que se le puede poner es sospechoso de COVID pero no se le puede poner confirmado el COVID ¿no? 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 ¿no?